hola a todo el mundo bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es rubén gabelli y en este vídeo voy a daros mi opinión sobre cómo fotografiar con luz natural o luz de flash dentro vídeo bien pues este vídeo lo voy a realizar porque todo fotógrafo cuando empezamos yo el primero hay una frase que todo el mundo decimos no yo es que prefiero fotografiar con luz de día no es que como la luz del día ninguna no es que la luz natural luz natural luz natural luz natural siempre luz natural luz de día luz natural y luz de día es cierto que la luz natural es preciosa es cierto que la luz natural es muy bonita que funciona muy bien pero también os digo que el 90 y largo por ciento de todo el mundo que lo dice es por una sencilla razón y es que no tenemos ni pajolera idea de utilizar la luz artificial la luz de flash si este es el 90 y largo por ciento de los casos vamos a ver todo esto que estoy diciendo es mi opinión que a lo mejor alguien dirá no no yo tengo muchísima experiencia sé hacer esquemas de iluminación todos los amigos y por haber tengo modificadores de luz de todo tipo flashes de todo tipo de colores y aún ya sí disparo siempre con luz natural o le tus pero no normalmente no es así normalmente no suele ser así porque porque la mayoría de gente que repito que dice esta frase es que no saber utilizar luz artificial la luz natural es muy bonita mi opinión repito es preciosa es fantástica pero es muy caprichosa que quiere decir que nosotros no podemos depender de siempre de esta luz natural porque a lo mejor cuando queremos fotografiar algo imaginaros que voy a fotografiar una fotografía de producto imaginaros una fotografía es igual de retrato con modelos y ese día tengo que tenemos que sacar adelante una sesión con un día que nos despertamos y rayos y centellas está el cielo nublado o está el cielo cual revés o necesitamos que esté el día nublado y hay demasiado sol o es un día cambiante continuamente que va cambiando las nubes no siempre podemos fiarnos de la luz está muy como digo es caprichosa es cambiante nos y no siempre está a nuestra disposición ventajas de la luz de día que sí que es cierto que es muy bonita que encima tiene lo que es la hora dorada que es una hora preciosa tiene la hora azul que también es preciosa que es justo cuando se pone el sol estos cinco minutos diez minutos que nos dan de azul es preciosa si todas estas horas están de maravilla estas horas doradas estas horas azules esta luz que cuando la puesta de sol a 45 grados menos incluso la cenital para depende qué tipo de trabajo lo mejor también nos está bien una luz con muchas sombras contrastadas que es la luz normalmente que nadie quiere utilizar la luz de pleno mediodía en pleno verano es una luz que no veréis ni dios haciendo fotografías porque no es buena pero a lo mejor para un determinado tipo de foto pues tú te está bien esa luz vale pero repito vas a estar siempre a expensas de que esté esa luz y no siempre va a estar en cambio el saber dominar la fotografía artificial la fotografía con flashes ya sea la fotografía strobis con flashes de mano con flashes de estudio da igual nos da un abanico infinito de posibilidades porque porque la luz la haces tú no la hace el que está ahí arriba o no sé si está o no está quien está ahí arriba no decide él sino que decides tú en función de lo que tú necesites crearás la luz como a ti te dé la real gana evidentemente para hacer esto necesitas conocimientos no es fácil hay que estudiar un poquito pero es que coño quien sabe hacer trigonometría sin haber estudiado quien sabe hacer álgebras quien sabe hacer prosa poesías es que coño es que hay que formarnos es que es normal tenemos lo que no podemos pretender es porque sepamos lo que es vale si yo sé hacer fotografía sé lo que es la obturación el diafragma y la iso y sé lo que es un poquito de composición ya está soy fotógrafo no hay que dominar la luz la luz es un aspecto fundamental es el principio básico de la fotografía dominar la luz de hecho la palabra fotografía quiere decir pintar con luz sin luz no hay foto pues la luz la vamos a hacer a nuestro antojo con luz artificial el conocer como os digo los secretos de la luz de flash de las luces artificiales nos permite como os he comentado por si queremos hacer un bodegón y queremos hacer por ejemplo una fotografía mirada os voy a hacer os voy a enseñar esta fotografía por ejemplo que estáis viendo de unas simples galletas es una fotografía que si la tengo que hacer esperando a que consiga yo este punto de luz que me entra así haciendo como si fuera una ventana que se abre en el armario donde están las galletas con un poquitito con un poquitín de café y cacao tirado por el suelo coño pues esto es imposible a lo mejor me tiraría días esperando a que se apareciera la virgen y me pareciera este halo de luz pues qué hago lo creo yo donde en esta habitación aquí donde estáis viendo este vídeo está hecho esta fotografía esta fotografía está hecha solamente con un flash y un par de reflectores no está hecha con nada más está hecha con un flash duro sin modificador para que parezca pues este efecto de cuando entra la luz cuando abres una puertecita pero lo que nos permite la luz artificial repito en función de nuestra creatividad de nuestros conocimientos es aplicarla como nosotros queramos podemos hacer luces de contra luces de recorte luces cenitales luces contra picadas luces picadas luces de todo tipo podemos ponerle geles de colores porque mucha gente dice ah que la luz es fea la del flash es fea porque a ti te da la real gana a lo mejor de color porque si tenemos los geles y los modificadores de temperatura de color de temperatura kelvin para que modifiquemos los grados kelvin tenemos infinidad de productos y accesorios para moldear la luz como nosotros nos gusta y hacerla preciosa es que podemos simular la hora dorada podemos hacer una una noche americana que se llama también que es fotografía en pleno día con una luz radiante hacer que parezca de noche esto lo podemos hacer con luz artificial con flashes todo esto es una pasada es que quien diga que no es que perdonarme no tiene ni más que me voy a callarla porque a veces digo muchos tacos y quiero empezar a cambiar y decir menos tacos aquí en youtube quien diga que no es que no tiene ni puta idea perdonar que es que al final lo he tenido que soltar es que es que no puede otra cosa es que tú sepas utilizar la luz artificial y aún ya si tengas un día ideal y digas ostras no no esto se me han aparecido los astros me han acompañado y mira tengo una luz fantástica lo voy a hacer con luz natural perfecto yo soy el primero que fotografió mucho mucho con luz natural pero teniendo las dos posibilidades lo que no vale lo que no sirve es decir no no yo prefiero la luz natural porque no sabemos repito aquí el menda y yo fui el primero que lo decía yo siempre lo cuando empecé a hacer fotografía y decía no no es que la fotografía está reflex claro es que a nosotros yo le decía a la gente nos permiten hacer digamos fotografías de larga exposición no hace falta flash simplemente lo pongo con un trípode obturo a muchos segundos tú solo te montas películas para hacerte pensar que no necesitas luz de flash esto de flash es una mierda esto es para principiantes esto es para gente que no cuando te das cuenta mira que vas estudiando y vas formando te vas viendo fotografía y demás que es todo lo contrario que dominar precisamente la fotografía es dominar la luz y para dominar la luz no quiere decir ser meteorólogos porque un meteorólogo no domina la luz simplemente la predica nos dice qué luz va a hacer ese día dominar la luz quiere decir a simular en función de lo que tú quieras una exposición u otra un tipo de luz u otra en función de tu creatividad y tu necesidad de ese momento eso es dominar la luz coño si dominas la luz eres un fotógrafo a partir de ahí repito ya puedes elegir tú cuando te conviene o cuando no te conviene esta luz artificial por lo tanto dicho todo este rollo que se ha pegado patadero sobre luz artificial luz diurna y demás que nadie se enfade que nadie diga yo repito soy un amante me encanta la luz natural la luz de día la utilizo muchísimo pero también me encanta al esquema saber utilizar esquemas de iluminación para que en función de lo que necesiten no esté dependiendo yo fotografía muchísimo en interiores también en interiores evidentemente no siempre tengo unas ventanas preciosas que me den un chorro de luz como yo quiero no y eso que donde yo vivo en la zona del mediterráneo pues aquí tenemos siempre prácticamente todo año tenemos una luz fantástica y preciosa estamos casi todo el año hace ocho doscientos que digo yo pero aún y así repito muchas veces ahora mismo estoy en una habitación sin ninguna ventana si no tuviera luz artificial me como un sigue eso que sabéis todos me lo como pues necesito luz artificial y para hacer todo esto tienes que tener conocimientos por lo tanto consejo de este vídeo que como siempre me estoy alargando formaros en fotografía pero no solamente en fotografía quiero decir de lo que ese obturador diafragma y soy no formados en sobre todo luz artificial esquemas de luz flashes tipos de flashes un flash de mano siempre hay que llevarlo encima y nos salva de muchísimas 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 situaciones en las que sin él pues estaríamos lo tendríamos complicado bien nada más que deciros como os estaba diciendo antes formaros muchísimo aprender y a partir de ahí que seáis vosotros los que tenéis las dos posibilidades de elegir que decir que digáis vosotros voy a elegir fotografía con luz natural porque me interesa o voy a hacerme un esquema de iluminación artificial porque me interesa o combinar las dos que también es algo fantástico combinar fotografías con suma de luces que se llama y que se hace fotografía con luz natural y luz artificial pero todo esto evidentemente suma son cosas que suman no restan por lo tanto no os cerréis puertas no digáis como estos fotógrafos que empiezan yo el primero cuando empecé a no solo luz natural solo ostias no luz natural no luz de todo tipo y color y de esta manera seréis vosotros los que dominaréis la luz y no la luz las que os domine a vosotros en fin muchísimas gracias a todos los campeones a todos los jabatos que aguantáis como siempre hasta este minuto de vídeo que se me hacen vídeos larguísimos espero que os puedan aportar alguna cosita si os gusta este tipo de contenido audiovisual agradecería que os suscribierais al canal también tenéis mi cuenta de instagram que os está apareciendo para que me podáis seguir y veáis un poquito las fotografías que realizo también yo también os pueda seguir a vosotros tengamos un poquito de feedback a través también de instagram y bueno deciros que simplemente si os gusta este vídeo la fotografía la luz y demás os suscribáis estéis atentos al canal porque poquito a poquito voy subiendo más contenido e intento que sea como siempre digo más y mejor hasta luego y y y y y y y